Hola que tal amigos de Flow Ticero, bienvenidos una vez más a Flow Ticero, tu canal de noticias con Flow Y si señores como lo ven ahí tenemos bastante noticias, de hecho yo no acostumbro a hacer esto Pero como tenía tanto y para que ustedes supieran que íbamos a hablar de mucho Pacho, Carol, Anuel, Arcángel Y bueno y obviamente muchísimo más, recuerda que hace algunas horas atrás también te traje unas noticias Te traje la noticia también de Nicky Young, te traje la noticia, aunque aquí vamos a aclarar ya bastante de eso Y también te traje una que te voy a dejar por acá de Ivy Queen, Baby Rasta y Tempoque, te la recomiendo bastante luego de que veas este video Vamos a empezar entonces de una vez con Noriel que hace esta publicación y ahí lo podemos ver Entonces que él ya está prácticamente listo para lanzar música y dice En cualquier momento salimos con esto cerrando capítulos, gracias por esperarme, no vamos a fallar Bueno parece entonces que se viene con un video con música con bastante esta temporada 2021 Y mucha gente estaba pidiendo que qué pasó con hoy, el estilo otro Bueno ya acomodó todos sus problemas y rollos yo creo que de producción, de manejo y todo esto Así que vamos a esperar bastante música de él por otro que si está lanzando música por aquí y por allá Está subiendo como la espuma y me parece bastante bien, es Anonymous que hace esta publicación Recordando que ya está y tiene más de 20 millones de stream digitales en el mes con el tema Dime Tú Con Nicky Young, Arcángel, Dragueto, Huayna y Kebo y que están rompiendo el globo terráqueo Ya está en tu playlist favorito se pregunta y bueno yo no sé si ustedes lo tienen pero en la mía sí Y uno que siempre hace, ustedes saben que a mí siempre me gusta meter y romper el hielo en el video Pero me parece interesante, este video es bastante corto, tranquilos señores, es Jowell Bueno no les voy a decir nada para que ustedes solo lo vean y ahí lo tenemos Entonces Jowell dice lo siguiente, S-Q-L-O y vamos a ver el video S-S-S-S-S-S-S-S-Q-L-O se ve apretar adentro del pantalón Por otro lado vi también que de hecho Benny Benny Hosswald y en esta oportunidad vamos a ver a Jaco Cuyuela Una publicación que él haría en su plataforma porque parece que se viene un nuevo tema de Hosswald Puede junto a Jaco Cuyuela y suena bastante bien obviamente les voy a poner un corte En lo que se viene entonces por ahí podemos ver entonces también a Cojullera Esta sería de hecho después de esa publicación haría esa otra Y yo creo que se viene una nueva temporada de El Príncipe Así que bien, 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 bien atento por otro lado Y ya empezando a hablar de los personajes que tenemos acá Si no me equivoco, si Pacho, Pacho haría varias publicaciones que se las voy a poner de una vez Como vamos a verla para que después me entiendan Primero hizo esta y él dice lo siguiente La ropa la venden, el flow lo pongo yo Y el antifeca loco de soltar toda la nueva música puñeta Estamos que más que bendecidos Y luego hace esta otra publicación que me pareció interesante también Pero todavía esta no es la última donde él dice Durante Time, gracias a Dios y a ti mi ángel, mi familia goza de una vida de sueños Esto pasó con el tema de Bad Bunny y Yankee Ahora en Olorstein Games sigo comprando propiedades para alquilar Y con el negocio del segundo ya soy todo un artista fresh y un gran empresario Gracias brother por confiar en mi Sigan descargando el segundo misil de All Star Games Que será, no es que, no es ser el número uno Es vivir cabrón de la música y lograr que lo que muchos como ven como un sueño Si yo pude, ustedes también El cielo es el límite, amén Dios está conmigo, nadie contra mí, imposible El antifeca Bueno y podemos ver entonces también que andaba con su familia Y acá señores, esta es otra publicación Porque le dije que eran varias Y obviamente república a Baby Johnny Donde le dice Ustedes solo fueron calle cuando se pasaban con nosotros Y para quien crees tú que haya sido esa publicación Que me parece bastante fuerte Ahí obviamente la toma el mismo antifeca A pesar de que es de Baby Johnny Pero diciéndole, mire, eso le puede caer a Kendo Le puede caer a Noel, le puede caer al Domino Le puede caer a cualquiera de ellos Señores y me gustaría, de hecho por eso te la puse ahí Y te la puse de hecho bastante adelante Porque todavía tenemos muchas noticias que cortar A quien crees que le pueda caer esa publicación Que hizo ahí Pacho De que ellos eran calle solo cuando andaban con él Déjamelo ahí debajo en los comentarios Y así aprovechas de una vez y te suscribes si no estás suscrito Y como él estaba agreciendo a Bad Bunny Vamos a ver las últimas publicaciones Que ha hecho el Conejo Malo Que se anda preguntando a la gente Diciéndole hola, cómo están Y la gente obviamente le responde De hecho podemos ver ahí Baby que le dice Bien, gracias al Todopoderoso Espero que tengas un excelente día Benito Y luego vemos también esta publicación Que él haría ahí Con ese nuevo look ahora en gorra Y disfrutándose entonces de esta nueva temporada Que creo que viene bastante duro el Bad Bunny Porque según veíamos hace algún tiempo atrás No muy lejano Decía que si querían música nueva Y yo estoy más seguro que un día esto Nos lanza un misil de esos que siempre nos tiene acostumbrados Y nos va a sorprender como es de costumbre Bad Bunny Ahora por otro lado Vamos a escuchar una según tiradera Que yo no creo mucho en esta tiradera De El Alpha Y Nicky Jam Porque luego gracias al cartón Que puso una publicación de Parece que ya está el tema De lo que va a hacer No sé si es que va a salir esto y lo otro Pero el tema de Nicky con El Alpha Primero veamos una publicación Que haría Molusco Que era la según que se podía pensar Que era tiradera Pero por qué se la pongo de Molusco Porque El Alpha Que ahora lo sigue de nuevo Le dice lo siguiente El primero pone Corte de La Tiradera Que aparentemente Nicky Jam Soltará para El Alpha Y El Alpha le dice Te fuiste a Fuego E Y escuchemos entonces Cómo es que suena esto Pero antes Ahí tienen más o menos entonces El cortecito Que le estaba diciendo Vamos a escuchar un poquitico más Eso sería entonces el corte Luego también vi que DJ Memo Hace esta publicación Donde ustedes pueden ver Por ejemplo ese personaje Que tiene ese montón de cadenas Que de hecho el mismo Nicky La publicaba ayer Y DJ Memo En el en vivo Que estuvo Nicky Jam Que yo se lo traje bien temprano Le preguntaba Que había pasado con El Alpha Y por ejemplo Chequeen esto que él escribe Papi estamos ready Y no le vamos a bajar Dime Nicky Jam El pana tiene el cuello verde Veide Tiene limo en el cuello Y bueno Como que el limo en el cuello Porque según dice aquí DJ Memo Lo que se quiere referir Es que son fecas Las prendas de El Alpha Pero ahí no queda todo señores Porque luego Como yo lo estoy diciendo Vi una publicación De El Alpha Que hizo esta nada más Como poniendo un ojito Ahí chequeando Qué es lo que está pasando Pero como les digo Nuevamente agradecido Ahorita con Alcatón Porque hizo esta publicación Donde se puede escuchar La canción De El Alpha Con Nicky Jam Y ahí lo tienen señores Bueno yo voy a ponerles Un poquitico más Porque entonces Al parecer Todo era cuestión De marketing Chequeemos un momento más Y ahí lo tienen señores Que piensan acerca de eso Cree que era verdad Que no era verdad Que de repente Ese tema entonces No va a salir Y ese tema Fue el tema de la discordia Me gustaría que tú me dijeras Qué es lo que piensas Yo creo que ellos Deben ya estar bien Porque por ahí se decía Que El Alpha También estaba para ese En cerca De las cuestiones De Nicky Como yo le dije En la oportunidad Que también estaba chequeando Lo de Nicky Jam Que según estaban grabando Un video Puede ser de esa canción Que se llama Fulete No lo sé Pero lo hicieron bien Y al menos Hicieron que todas las plataformas Estuviéramos pendientes de eso Y ustedes saben Que eso es hoy en día Lo que se logra Aunque de verdad Me hubiese gustado Una tiradera de Nicky Jam Siempre musical Como le dije De Nicky Jam Con El Alpha Por otro lado El dominio Que estaba bastante tranquilo Ha hecho una publicación Cristiana Sí señores Cristiana Y ahí lo tienen Y dice No me sobrevendrá Mal ni plaga Tocará mi morada Salmo 91 10 Amén Y por qué entonces El dominio Estará diciendo esto No lo sé señores Pero como ustedes saben Siempre tengo que estar pendiente De lo que están haciendo Las artistas Y yo se los traigo acá Y acá tenemos A otro personaje Que es Arcángel Que dice que prácticamente Él no tiene amigos En la industria Y el que no da la vida por él No debe llamarse O considerarse su amigo Y vamos a chequear entonces Que esta sería la publicación Que haría Arca la Maravilla Y vamos a ponerlo Un poco más grande Para que ustedes la logren leer También Y dice Si no estás a mi lado Para motivarme A ser la mejor versión de mí Entonces No eres mi amigo El tiempo siempre te enseña Quienes son Y la mayoría de ellos Nunca exigen Nada a cambio Solo amor Despierta Y luego dice Aprieta Porque mi pequeño es Y bueno Luego también coloca esto Parece que él sí es amigo De Mirai Porque dice 600 por la Z Dari Pregúntale a Mirai The love is respect Es real El amor y el respeto Es real Así que entonces Estaba quequeando ahí Con Mirai también Y la está pasando bien Por otro lado También tenemos En esta otra esquina A Anuel Que haría una publicación Que se hizo viral Y yo creo No sé Siento que es para Kendo Aunque le pudiese caer También a Pacho De repente No sé si al dominio Aunque ellos Según están bien Pero chequen la publicación Que haría Anuel Dice Que mierda de ser humano Tú eres Y no creo Obviamente Mucha gente estaba diciendo No eso puede ser para Kendo Y yo saben que tengo aquí A Kendo No creo que sea para Kendo Porque yo tengo entendido Que al menos Tienen una relación De respeto Profesional Y esto y lo otro Y no creo que se pongan Para eso Yo creo que más bien Eso puede ser Para Kendo Que quizás Kendo Esté moviendo Algunas piezas Algunas cosas Por todo lo que También según Recibió Kendo Que en hipótesis Se decía Que había sido Anuel Que lo había mandado A joder Por así decirlo En la publicación De Pacho Ya ustedes saben Pero Kendo Si hizo una publicación Que es la siguiente Y ahí la tienen entonces En sus pantallas Donde ella dice Y escribe esto Mantener una actitud positiva No significa Que tengas que ser feliz Todo el tiempo Significa Que por más difíciles Que sean los días Sabes que Dios Te recompensará Con otros mejores Porfa No pierdas la fe Las cosas más Increíbles de la vida Tienen a suceder Justo en el momento En el que estás A punto de rendirte Dale que tú puedes Y nunca renuncias A tu sueño Por más difícil que sea O por el tiempo Que tomará lograrlo El tiempo pasará De todos modos Y vida para cumplir sueños Solo hay una Haz que ese tiempo Valga la pena Hágale pues Y con ese mensaje Que me pareció Súper positivo Y que le cae Bien sea a Noel O a cualquier persona En especial A ustedes Que siempre Ustedes saben Que me gusta Despedirme Con alguien positivo Nos despedimos Espero que te haya gustado Recuerda escribirme aquí Que te pareció De este De este De todos los temas Que te traje El día de hoy Si no estás suscrito Por favor Suscríbete De una vez Suscríbete 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 Que estás esperando Dale like Por favor Dale like Para que le lleguemos A más gente Comparte este video Con tus panas Primos, hermanos Novias, amantes Con todo el mundo Ya tú sabes para qué Para que el flow Nos acompañe Subtitulado por Jnkoil